Teniendo en cuenta el interés del alcalde Miro Cañizares Plata por convertir a Ocaña en potencia regional a través de eventos donde se integren las comunidades y las familias, el pasado viernes fueron inauguradas las escalinatas que conducen hacia el Monumento de Cristo Rey. Yo quiero agradecer a la administración anterior en cabeza de San Miguel Casaliego que tuvo a bien priorizar esta obra, pero quiero hacerle también un reconocimiento al arquitecto, al ingeniero, a los artistas que tuvieron ese detalle de los murales. Lo que están viendo acá hoy en Cristo Rey es la muestra de que Ocaña sí puede ser potencia regional y que la segunda actividad económica de Ocaña será el turismo después del comercio. Muy buena la obra que se ejecutó y hoy, gracias a Dios, la entrega, hoy 30 de agosto, la entrega de nuestro sendero de las Viacruces que va al Monumento de Cristo Rey a un sitio turístico que lo estamos implementando. El sector totalmente remodelado se convirtió en un lugar lleno de arte, cultura, deporte y emprendimiento donde todos los ocañeros pudieron disfrutar de las diferentes actividades que se tuvieron en cuenta en torno a la entrega oficial del proyecto. El sector de la entrega del proyecto. ¡Gracias!